El agua está podrida, no la podemos beber Mídele de bacterias destruyeron su pureza Basura ya también no es petróleo y radiación Ahora ya se parte de la chelosa Nuestro cuerpo es de agua, con ella se está muriendo Enfermedades intestinales, no se están consumiendo La diarrea mata a los niños, los gusanos no se están comiendo Sin vivir siempre para en mi pequina, mata a aquellos que la brevan El agua ya sabe hacer que hay desechos humanos A parásitos inestes, ya no es vida, sino muerte Ya no es vida, sino muerte Enfermedades intestinales, no se están consumiendo H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H contaminación H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H Gracias por ver el video.